PONPONTE PONPONTE A priquiti te va sonando un banchero, bongo cero que se va, hey. Bongocero que se va. Y suena así el bongo, oh, priquiti. Y vuelve a resonar el bongo, prum, bumba. A tumba, bongo, 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 cumba, bongo, 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 cero Brinquiti que va sonando, cumbanchero, bongo, cero, que se va, hey Bongo, cero, que se va Cumbanchero, mamá, cumbanchero A mí me llaman el tonero mayor porque vacilo con la cab y tengo sabor Cumbanchero, mamá, cumbanchero A mi rumba te estoy cantando, a mi rumba te está llamando, sonoso Cumbanchero, mamá, cumbanchero Oye, cuando oigo sonar un juego, corriendo, llego primero porque soy rumbero Cumbanchero, mamá, cumbanchero Tumba'laca, 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 tumba'laca Aguiuera Acuede, camina Mumbai Quiero, bana' Tumba, tumba Tumba la que, tumba Tumba la que, tumba Tumba la que, tumba Tumba la que Tumba el pinta Tumba Tengo sabor ¡Ema! Habla Caco Que te va a quedar patato Camina Riguito Un banquero mamá, un banquero Después no digas que no te invito a la rumba buena Que yo te estoy cantando solero Un banquero mamá, un banquero Riguito y te vas hablando un banquero Bombocero que se va, hey Bombocero que se va